¡Sigue! ¡Va! Yo no sé si soy para ti, si serás para ti, si te queremos amar todos los gatos, yo no sé mañana, yo no sé mañana. Yo nunca te podré olvidar, con ganas. Juro por Dios, hoy me enseñaste a amar, solo fue un error. Para la piel y el sol, por cierto. Todas las vagas es con las manos bien arriba, haciendo palmas, palmas arriba, palmas arriba, todas las vagas es con las palmas arriba. Hola, ¿qué tal? ¿Tú cómo estás? Dime si eres feliz, porque ya yo me rendí, vuelve pronto, baby. Y aunque pasa tiempo, no te he olvidado, yo me di cuenta que aún te amo, que sin tus besos no soy feliz. Que no es lo mismo el estar sin ti. Y aunque paso el tiempo, no te he olvidado, yo me di cuenta que aún te amo, que sin tus besos no soy feliz. Que no es lo mismo el estar sin ti. Yo nunca te podré olvidar, te lo juro por Dios. Tú que me enseñaste a amar, separar de un fuego negro. Cuanto te quiero, cuanto te extraño, me desespero, vuelve a mi lado. Cuanto te quiero, cuanto te extraño, mi amor, no te imaginas cuánto te amo yo. Yo te quiero, cuanto te extraño, me desespero, vuelve a mi lado. Cuanto te quiero, cuanto te extraño, mi amor, no te imaginas cuánto te amo yo. Yo nunca te podré olvidar, te lo juro por Dios. El que no levanta la mano se por la gorra así que No me siento puro, solo me diga como soy Ya, 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 ya Quiero, 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 ¡Málvalo! ¡Baila, baila! Yo tengo motivos para dejarme Solo te pido que no me compares Es que he dejado todos mis males Y hoy yo no quiero enamorarme Es que yo quiero sentir mi corazón de ti De nuevo Si tú te vas, yo no sé qué voy a hacer Si tú no estás, yo me voy a enloquecer Si tú te vas, yo seguro he de perder Yo la razón Si tú te vas, yo no sé qué voy a hacer Si tú no estás, yo me voy a enloquecer Si tú te vas, yo seguro he de perder Yo la razón Y yo te digo qué Yo me enamoré Y las vivas solteas sí que muevan y que muevan Y las vivas solteas sí que muevan y que muevan Al más arriba quiero ver que no Y las vivas solteas sí que muevan y que muevan Mi ojos lloran por ti Quisiera volver a amar De tu verdad que no te volví De tu verdad que cerca de mi Mi ojos lloran por ti Déjate tanta falta Yo no puedo negar Yo soy como en mi vida Te pude marcar Arrancate mi corazón Como un dulce de papel Tú sabes que no lo tienes Te digo por qué Por qué Tuve que enamorarme de ti Quieres que no te quise Luego te perdí Yo creo que son los dulces De los ojos de Dios Evita tu amor Y te pagas el control Así por favor Y no sé qué Lo siento Y no sé cuál te pido Si yo siento